Claro, hacemos una invitación a todos los deportistas, clubes, a una reunión mañana martes a las 19.30 acá en la sala del Consejo Deliberante para tratar el tema de la tasa, la tasa deportiva del presupuesto 2017. Entonces, bueno, los queremos reabrir a todos para que decidamos el tema de la tasa para poder darle continuidad a esto. ¿Hubo distintas miradas respecto al proyecto que envió el Ejecutivo al Consejo Deliberante? Sí, hubo distintas miradas, hay diferentes opiniones, pero bueno, yo creo que mañana en la reunión con todos los deportistas, más la mesa ejecutiva, más parte del Consejo Deliberante y más el Intendente, vamos a llegar a un acuerdo. ¿La gente puede seguir trayendo proyectos? Sí, los proyectos los vamos a seguir recibiendo hasta fines de noviembre de parte de deportistas independientes, clubes, para poder trabajar con la tasa del 2017. Gracias. 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 Gracias.